y hay una tóxica también vámonos pues con un tema que se llama si queremos que bailes bien bonito te vamos a invitar a toda la gente bonita que se encuentra hasta allá, hasta allá, hasta allá todo está sonido tóxico vamos calentando motores vamos calentando motores para hacer la silla pasando bien bonito nos queda bastante ¡so! ¡sala jóvenes! Rosita de oliva y me das un besito cuando hay lugar cuando hay lugar cuando hay lugar ¡no vemos! ¡dice! ¡ay, ay, ay! Recuerda cuando era niño y los tiempos que pasé siempre al lado de mi madre hasta que un día se fue recuerda recuerda que me decía hijito cuídate bien me abrazaba y me besaba me bendecía también hace unos años que solo en este mundo quedé mi madre mi madre ya viejecita al reino le dio se fue ahora estoy solo estoy solo porque mi madre no está quisiera con el alma que volviera mi mamá ¡ay, ay! Quien no quisiera eso ojalá y volviera pero nadie voy a ver que se va a seman pero al final los recuerdos bonitos los recuerdos que me decía hijito cuídate bien me abrazaba y me besaba me bendecías también ¡Arriba! te quiero mucho te traigo a mi pensamiento mira soy hombre yo no pago con traición a donde sea ya busco me bendecía me bendecía me bendecía me bendecía te quiero mucho te quiero mucho yo traigo a mi pensamiento doña de mi alma entre los dulce entre los dulces No voy a colar lo de la puesta, no seré especial a los ojos, no seré, 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 no seré. Y acariciaste mi primer amor, cuando yo me vaya, yo no soy grato, mi retrato es prueba de amor. No voy a colar lo de la puesta, no seré, no seré, no seré, no seré. No voy a colar lo de la puesta, no seré, no seré, no seré, no seré, no seré. No voy a colar lo de la puesta, no seré, no seré, no seré, no seré. No voy a colar lo de la puesta, no seré. No voy a colar lo de la puesta, no seré. No voy a colar lo de la puesta, no seré, no seré. No voy a colar lo de la puesta, no seré. No voy a colar lo de la puesta, no seré. No voy a colar lo de la puesta, no seré. No voy a colar lo de la puesta, no seré. No voy a colar lo de la puesta, no seré. No voy a colar lo de la puesta, no seré. Tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se les mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí